¡Suscríbete al canal! 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 por este término, ¿verdad? También sabemos que el pueblo que en Perú conoce bien nuestro campeonato de prueba y es un técnico que le saca también el máximo provecho a la altura. En este caso no han encontrado un tipo de cuentas, pero hizo el receso del técnico universitario. Así es, bueno, es lo que se desarrolló el compromiso, un 3 por 2 lo terminó ganando el nacional, mientras tanto así mismo, en ese día sábado futbolero, Liga de Quito y el Aucas. Atención, un 1 por 1. Este partido que lo estuve viendo de principio a final comenzó muy polémico, ¿no? Con un sub el día en la parte alta, ahí hablando y dando indicaciones a Cubera por el que no podía estar en este compromiso. Mientras tanto, se llevó a cabo con total normalidad y el partido terminó 1 por 1. Yo aquí destaco muchísimo lo del lo del Aucas. Romero, que estuvo en todas, a pesar de estar más tiempo en el piso, el Aucas quizá estuvo defendiendo, pero todos los méritos, creería yo, que se lo lleve el Aucas. Lo de Liga de Quito no encuentra todavía salida a su equipo. Sube el día, ¿ahora qué va a decir? Por ahí tenemos un dato que lo estamos revisando, que sube el día, ha dicho en una entrevista, que quiere para todos los compromisos lo que es la tecnología del VAR. O sea, que todos los dos partidos que no ha podido sumar puntos ha sido porque el VAR no es todo efectivo, aunque el anterior fue VAR, ¿no? Pero él quiere el VAR en todo lo que es la fecha, las fechas de esta fase número uno. Pero el partido terminó 1 por 1, ¿pro? Este partido comprometía a muchas más naciones a las que nos dio, a las que no vendrán, que no es solamente el sector que tiene como el centro, el gobierno de Uribe, por un cuerpo que le metió en una nueva que considera que no es necesario, ¿verdad? Entonces, este tipo de acciones se tiran, digamos, al TEN, en este caso, al Fuejo Paribas, se tiran abajo del plan de juego, se tiran abajo del aliento, con el objetivo de afrontar los partidos, y el partido de Uribe tiene que cambiar tu red con tres parades. Se le ocurre, tal vez me lo hizo el Día, que no fui a cerrar, que tuvo una novela, una gran novela en su formación, que es una pregunta con la titulada, con la región con el Poderín, con el Mundialista, y va a trabajar el evento de Justa Ley. También otra cosa que va a recargar por parte del profesor Faría, con un poquito de la función, que fue el que explicaba que tiene muchos otros tres con los políticos, y después de pasar la lucha de los desincuentes, la película de la lucha lo explica a los porteros, ¿no? Y eso también es muy minoritario, más minoritario, desde el profesor Faría. Yo creo que la fecha con la dejanolí, que es como, yo creo que el momento que mencionaste, yo siempre sacó Dios a venir en el cona de tener un partido con un minor, el centro de la terremotorismo, y lo que hace es el antifujo que podríamos ver en Mario, porque pasó mucho tiempo en el piso, y también sacando tantos valores que le venían. Fue libre en esa hora que pudo mantener el empate. Lo venía, creo que sigue siendo muy pobre, no le funcionó desde la lucha que sabría en la cancha, creo que ese es un buen problema que sobre el día no encontré el problema de los operantes de Pioli, o no definí si Pioli en el 5 que va a tener en el 1er posicionado, o en el 8 que va a tener el 5, entonces ese es el problema, y a veces sube el día se llena cuando se critica a lo vencido y piensa que no hay el partido, por lo que motivó el partido, pueden a rechar a su reacción si no hay el alcohol también puede ver este partido, pero no, pueden ayudar con el nuevo mismo, con el nuevo equipo, y lastimosamente porque viene el equipo por el equipo. Bueno, sube el día a lo mejor tendrá sus razones, también vamos a ver si puede alinear bien el equipo, pero hay dos cosas importantes y pasa en Liga de Quito, no sé por qué, porque en la primera fecha el tema de Esteban Paz, si querés mencionarlo justamente, decía que el tema de árbitros, ya Esteban Paz mandó a Marlon Vera a la Serie B, porque fue por él que estuvo viendo y lo envió allá, entonces, ahora lo mismo con el segundo tiempo y esta imagen que justo estoy viendo ahora es el tema de Luis Romero, en cuanto a la polémica y todo, que estaban ahí, justamente es lo que estamos viendo ahí en pantalla, pero yo que estaba viendo el partido en ocasiones y yo en casi todo el partido, Luis Romero pasó más tiempo creo que en el piso en el campo de juego, pero bueno, es lo que sucedió más bien en el superclásico capitalismo, mientras tanto, profe, antes de ir, y las personas que están conectándose, conectándose, ¿sí? ¿sí? ya, perfecto, decía, acá tenemos comentarios de las personas antes de pasar a revisar lo que sucedió luego en esta misma jornada, Cecilia Paladines Fariños dice, saludos acá en Mucholote 1, un saludo para toda la gente de Mucholote 1, Edison Felipe Alvarado Plúas, dice, bendiciones, buen programa, felicidades de Bastión City, Cristian Montenegro Santana, Buick, buen comentario muchachos, ¿ok? Las personas que se están enganchando, sigan comentando qué tal les parece lo que fue esta fecha sorpresiva, por decirle así, porque hubo una mano de esta forma, bueno, una mano de esta forma donde se desarrolló lo que fue el compromiso entre Barcelona, Sporting Club y el Delfín, el Barcelona que terminó goleando al equipo Manavita, donde se lucieron por completo, estamos viendo en la imagen, aquí en el programa anterior, bueno, profe, si usted estuvo ahí atento, habíamos hablado mucho el tema de Díaz, de lanzar la banda de capitán a lo mejor, que quizás esto iba a perjudicar y ahora lo que se vio en este compromiso es que terminó besando a la banda de capitán y el respaldo total de todos los jugadores, Daniel Díaz terminó siendo el mejor jugador del partido, este compromiso que el mismo Díaz, el argentino nacionalizado ecuatoriano marcó gol y Barcelona se le vio un juego diferente al que presentó en el primer compromiso que es de esta primera fase. Así es, inicio de comentarles sobre este partido con una frase trillada en el mundo del fútbol, pero que lo utilizó el profesor Fabián Buster, ni somos tan malos o no somos los peores por haber perdido contra el acero ni haber perdido en los grupos por el partido al fin. Y el partido en fin fue un un rival muy muy atentable, un rival que no se mantiene un partido de lo que tú y Barcelona se puede reducir todo su potencial típico, se puede reducir todo su juego colectivo y cuando tú no hay módicos o no presiona a jugadores que se hacen con la pelea que no tienen como Raigüetis, Tito Díaz, Tito Díaz, y los principiantes que puso el presidente como Guernas y el uruguero y los Rodríguez, 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 Agustín Rodríguez, que es el reúr que me no me quiero, pero de eso de Finalla, que si pudimos hacer Finalla, antes del partido iba para la tercera de lucha, pero ya contra la cancha, primero ganó suelta, la banda izquierda, y por tocar la que pues para mí son grandes partidos, con los diferentes derechos. Siendo zurdo, zurdo, estoy atento a muchos requisitos, y en cuanto a él se proyectaron durante todo este partido, al igual que Pimani, entonces Pimani, entonces Pimani, nos dejó mucha presión que hacía Pimani, en mitad del campo, en nuestro propio campo de cancha, por decirme, entonces, vino allí, en el entrenamiento del rugby, por ejemplo, del equipo de Botorril, y lució el premio, pero es muy bonito, porque es muy perfecto, un juego colectivo muy disteso, donde a mí a mí se lució haciendo un bonito punto, y también con mucha asistencia por allí. por eso, cuando me inició, al segundo año, en poco, no me dio mucho gusto, porque fue el que no me gusta, porque no me sorprendo a mucha asistencia a todos, entonces, este año, que toda la semana pasaba un apoyo muy criticado. Por ejemplo, para los claves del campo, yo creo que los claves de los claves de los claves de los claves, no se puede hacer para el campo de la misma forma de la misma forma. Esa es una cosa sin condiciones que van a tener una cerca de los enterores, y terminando el reto, mientras estén en buenas condiciones, tiene que ser el reto donde se vea. No se puede dar el reto donde se vea. No se puede dar el reto donde se vea. No se puede dar el reto donde se vea. No se puede dar el reto donde se vea. Ahí tomo sus palabras, profe, justamente con el tema de Gaibor. A pesar de que se eligió a Damián el Quito Díaz como el jugador del partido, hay que destacar muchísimo el juego que hizo Gaibor. Gaibor estuvo en todo momento ahí presionando para que así pueda mover al equipo, como que podría ser hasta parte del motor, no sé si decirle así, y la ofensiva, los volantes, pudieron asistir muchísimo a los goles. O sea, no, no, por eso es la palabra, los delanteros que estaban ahí en ese momento se adaptaban fácilmente, porque había ese juego. Entra Firuzeski y hace gol. Así de bien, Gaibor es un jugador muy inteligente, muy inteligente. Sabemos que en el fútbol, obviamente hay mucho de la teléfono, pero tenemos que saber cómo moverse la mayor parte del partido sin la pelota. Gaibor es una de ellas. Estar bien ubicado, tiene un paso de proyección muy eficiente. Yo creo que la pregunta, yo creo que si voy a seguir, se viene a mi venta, van a tener una de ellas vocales en la selección. Es un interés que me reduce ese punto de proyección desde la selección, porque es un interés que tiene el rector de 30 a 30 y en el 11. Yo creo que sería un interés que precepto también en la mitad de la cancha de la selección. Es un interés que cuando se le impuntan tener una pelota a unos pies, que les resulta muy fácil recuperar, entonces, si yo soy un tipo de rector y solo me gusta recuperar el pelo, y me gusta el presente cuando están teniendo, entonces, va a ser un amigo, para mí, es una que me llame mucho. Porque de pronto, el grupo niño me está impresionando, recuperando el pelo, y ya sé que se me está haciendo que te vuelva. Porque te vuelva a ser que, por ejemplo, me queda un límite. Proyecta delantero, al extremo, por derecha, por izquierda, bueno. Así es, bueno, buen juego de Gaibor, ya lo dice acá el profe y todo lo que estamos analizando. Justamente las personas se están conectando. Por cierto, siempre vamos a tener como que este sentir del hincha, ¿no? En los partidos, tanto el Barcelona Sporting Club, como el club que es por Emelette. Y acá, fútbol, le primero vamos a presentar cómo fue ese ambiente futbolero de la parte de la fanatical Barcelona Sporting Club. No sé si producción ya me tiene el video listo, justamente ahí, de el sentir del hincha. O sea, cómo se vivió de las gradas, una de las populares gradas de lo que es el Estadio Monumental Banco Pichincha. Parte interior y parte exterior, ahí estuvimos nosotros revisando y todo analizando. Así que, ya vamos, ya tenemos casi listos para poder revisar ese sentir del hincha, ¿no? Mientras tanto, confirmamos, ¿ah? Profi, para las personas que están conectadas, finalizó el compromiso. Cumbaya le ganó al Independiente del Valle. Y hoy, con uno menos, Cumbaya, que a propósito, Cumbaya no pierde tampoco, ¿ah? Y es su partido número dos, donde es victoria. El anterior le sacó el empate al Guayaquil City y acumula cuatro puntos en lo que es esta Liga Pro en este año 2023. Así que, muy atentos, ¿no? También tenemos comentarios por acá, las personas que se están conectando. Dice, Fernando Luna, saludos en la entrada a la 8. Saludos a todas las personas en la entrada a la 8. Bien. Tenemos también Cristian Vázquez Vargas. Saludos, buen programa. Y ahí estamos teniendo, ¿no? Justamente cómo se vivió lo que fue este compromiso. Ojo con esto, ¿no? No fue tantas personas, no fueron tantas personas. Habría que decirlo claramente, ¿no? Y, de igual forma, en este compromiso las personas estuvieron desde muy temprano, quizás de la afuera, un día sábado, para poder ver el compromiso. Ahí estamos viendo, justamente, las imágenes desde una de las localidades que destacan muchísimo en el estadio Monumental Banco Pichincha, el residimiento de acá también. Y las personas, la fanaticada más que todo, que no dejaba de cantar, ¿no? Justamente ahí estábamos viendo las imágenes que, sin problema, se desarrolló el compromiso, ¿no? Estaremos ahí siempre presentándolo como el sentir del hincha, en este caso Barcelona Sporting Club, y así con todo el compromiso. Pero la hincha de Barcelona Sporting Club presente en lo que fue este 5 a 0. Dicen por ahí que el día domingo se vendió todo. El encebollado se vendió el periódico, pero bueno, en fin. Entonces, ahí estuvimos viendo, ¿bien? Entonces, estamos de vuelta, vamos ahora sí, en este momento, a pasar con una jornada dominguera, ¿no? Una jornada dominguera, donde se desarrolló en, empezó en sí, en el estadio de Ambato, donde Muchurruna le gana 2 por 1 ante el equipo del Gualaseo. Ojo, yo pensaba que el Gualaseo le debió terminar ganando el compromiso, ¿no? Pero el Muchurruna le dio la vuelta, o sea, remontó. Así que también hay que ponerle ojo. Yo creo que no hay favoritos acá, profe, no hay favoritos. El Muchurruna también demuestra lo suyo y le ganó al Gualaseo. Así es, el Super Gualaseo perdió la oportunidad de estar en la misma línea del Nacional, ¿no? Después de haber... En la punta. eh... embele... Entonces, classicres, me deflecta. Porque activa de Naru y immiguelas sana, la Liga 2, me invita que solo hay un equipo en 16 puntos pues enfadís. Por allí equipos venían cuatro puntos, como compañeras que lachair no pierde. Es como un trofeo para ellos Sí, sabe profe, a pesar de que usted lo menciona Sí, profe, a pesar de que usted lo menciona Mucho Runa y estos equipos así Demuestran mucho para la Unión Subamericana Pero todo lo contrario en el compromiso Que se desarrolló en Quito Universidad Católica se burló en la cara Más bien, hay que decirlo de frente O Guayaquil City Guayaquil City Que no tiene como que salida Nuevamente digo la palabra salida O no tiene como que juego Por decirle así, Paul Gavillanes No encuentra aún Esa alineación como que puede Demostrar mucho fútbol La Universidad Católica goleó 3 por 0 a Guayaquil City Sí, la Universidad Católica logra recuperarse Después de la eliminación que tuvo De la Copa Libertadores La Universidad Católica es un equipo Que tiene amplio conocimiento Ha sido parte también de otros equipos De otros equipos Por ofrecer a tu equipo Aquí Puntoriano como asistente Y... Pero es porque... Pero lo que había visto es que yo no he estado Concreto solamente en Liga de Puerto Y cuando después responde En la Copa de Puerto Pero yo no fueron Concreto Y que tienen muy buenos centrales Lastimacionamente... Bueno... Pero yo creo que es un equipo muy interesante Que es un equipo muy interesante Que es un equipo de fundamentalidad Pero... Y bueno, también sí Que yo sabía que esto es parte del ciclo de julgabilidad Porque si te pones a analizar El nacional de Guayaquil City De nuestros entrenamientos En las proyectos Las proyectos Terminan en los gobiernos Y no terminan en los trabajadores Y yo no voy a saber Que no pasa Yo creo que en el que yo La estructura de Paul En los guayaquil No empieza a despertar Empieza a despertar A los Guayaquil City Sería... Profe, disculpe que le interrumpa Sería como que El Guayaquil City Perdón, Paul Gavilanes Se demora mucho En encontrar la iniciación titular De Guayaquil City No, sería eso O sea, para él Creo que estas primeras fechas Son pruebas Sí, lo que pasa es que a Paul A Paul Gavilanes Siempre se le llevan Los mejores jugadores Ah, ese es otro La mayoría Si vemos En el que yo La ciudad de Guayaquil City Por ejemplo Sacó de un central Apellido de dos cabezas Y no había cabezas Vino a un dependiente Se lo llevó Entonces, ¿qué tiene que hacer el Paul? Buscar otro central Que entienda lo que le quiere ¿Verdad? Y así Y así Les pasa Con varios jugadores Este año Se le pidió Llegar a los brasileños También Crevillo A Crevillo Que se le pidió Que se le pidió No, 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 no Es el año Pero Los niños Interes Actuante Con Se le puso A Tres Y De 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 Bueno Se le puso Otra Nuestra Nuestra Y Muy buen equipo Muy buen equipo Y el panameño Díaz Canrillo Que marcó gol, pero a propósito Y también el caso del jugador Aarón Rodríguez, un jugador De la tierra de Balsar, a propósito Toda la gente de Balsar que también se está conectando Ahí, este, atentos A fútbol de primera, saludos Grandemente para la gran tierra De la capital maicera del Ecuador No, Aarón Rodríguez que marcó en este gran compromiso Balsareño de corazón, bien Mientras tanto, tenemos el compromiso De cierra la jornada, sorpresivo Y esto creo que todos estaban esperando El Orense y el Club Sport MLE El Club Sport MLE que presentó La misma plantilla que le ganó A Libertad en Machala Yo creo que no hay tanta diferencia, ¿no? Porque si nos ponemos a ver Entre jugar en el estadio George Capoli Y jugar en el estadio 9 de mayo De Machala, es como que Estuvieras casi de local, porque tenías casi Toda la gente del Club Sport MLE, la hinchada eléctrica Pero Terminó el cuadro eléctrico Perdiendo el compromiso Dos por uno El compromiso entre el Orense Y el Club Sport MLE Profe y las personas que están conectadas Con cierto motivo Jordi, MLE tenía todo para triunfar su... Para lograr su segundo triunfo El día de ayer en el estadio 9 de mayo de Machala Lastimosamente se produjo una acción fatal para ambos equipos Para el MLE, lastimosamente su lateral izquierdo El jugador Jackson Rodríguez Sufrió una de las Lesiones más Terrorísticas, por así decirlo Que puede sufrir un Jugador de fútbol dentro de la cancha Tuve que ser trasladado De manera Urgente hasta una clínica De la... Bueno, de la capital De... De Loro De la provincia de Loro ¿Verdad? Y por otro lado El plan de juego del Profe Pechón León Se vio un poco afectado Con la salida Con la expulsión del jugador Richard Calderón Pero allí se va a traducir la sentencia De un entrenador nacional ¿Verdad? Que conoce bien a su creatividad Que conoce bien a los jugadores Y yo creo que no se desentendó No se desentendó Lo que hizo fue retrasar a una de sus jugadores Que fue leyendo El mejor partido En el que se moviste 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 Alcanzar el centro Para que la provincia Alcanzar el 2-1-0 Así es Ese mejor gol Fue claro Dentro de El funcionamiento De Lorense Ya que fue un error Que permitió Tener la pelota De manera correcta Que en Lorense Nada la tenía Y también Ayudaron bastante En la marca Al Uruguay A la CIS Yo creo que también Luma Alcanzar el 2-1-0 Confundir Por así decirlo Yo creo que también Incluye bastante El hecho de que El técnico Romboli Fue expulsado Fue lo que dice Los jugadores Y no podía Hacer una invitación Directa A sus jugadores Vimos en un melón Que intentó Con juego directo Y no funcionó Porque a mí Lo que me encuentro Que Que más me gusta De hecho La asociación De tirar una parola De hacer una circulación Y le cuenta Hacer de un melón Y solitarlo Allá arriba Y ahora en el segundo tiempo El melón Trata de De reordenar Sus ideas Con ingresos de cabeza El ingreso De ese bar También Que Para mí Para mí No es el melón Que no hay Estar en la banca José Francisco Se va a ver Que es el melón Que tiene un melón Y es el melón Muy inteligente Con la pelota Y sin la pelota En el piel Ese tipo Lo que trae Es el profe Hernández Y que Tenemos seguro De un relujo De dejándolo En la banca Y a Ceballos ¿En qué posición Lo incluirían? ¿A quién sacaría? ¿Y a quién pondría Para alinear a MLE? Ok Hernández Está utilizando Tres volantes En el medio campo Si te das cuenta Juega con Dixon Arroyo Juega con El venezolano Sosa Y también A veces juega Con el argentino Villalba Villalba Perdón Juega con Espinoza ¿Verdad? Entonces para mí Ese tiene que ser El puerto De José Francisco Se va Al lado Lo dicho Y jugar Con Sosa Porque Sosa Es un venezolano Que tiene El venezolano En pie Entonces Sosa Se va Cuando se Mite Con Milo Aprovechar También El juego No Es parecida Por un costado De él Pueda Hacer Su Otro Estemio Y Aún Al lado Pueda Contar Con Los Carruzas Que Usan Un buen Delantero Hasta Que Más Más Pasan Entonces Por la ofensiva Del club Es por Emelette Que lo que Se puede Evidenciar Intentó El director Técnico Del club Es por Emelette Rondelli Poner Únicamente Como Juegos Libre La parte Delantera Amir Bolaños Pero No se Ayó Mucho A lo Que Tuvo En el Compromiso Anterior Es Una Buena Inclusión Lo Lo decía el profe Hace un Momento Y para Mí Estoy Tan De Acuerdo Con José Francisco Ceballos Villalba No Demostró Tanto Dice Un Arroyo Un Poco Perdido En El Compromiso A lo Mejor Yo Creo Que De Un 100% El club Es por Emelette En Este Compromiso Mostró Que Un 20% De Juego Por Hasta Mucho Porque Casi No Nada Por Miller Bolaños Una Se Que Puso Durante Todo El Compromiso Así Que Vamos A ver Porque Se Vienen Nuevos Partidos Y Justamente Que Ya Vamos A Revisar Más Adelante Confirmamos Cerramos La fecha Profes Las Personas Que Están Conectando Entre Con Cumbaya Que Le Ganó Al Independiente Del Valle Mientras Tanto Leemos Por Acá Comentarios Dice Alfredo Paladine Saludos De Jardines Del Salado Luisa De Plasencio Saludos Bendiciones Marilu López También Saludos Esteban Jonathan Edson Felipe Alvarado Pluas Saludos Para el Licenciado Brian Riera Pronta Recuperación Así Ya Brian La Tendremos Pronto En El Próximo Programa Así Que Muy Atentos Mientras Tanto Pasamos Rápidamente Con Esta Información Que Es Justo Hoy De Última Hora Para Ver El Tema De La Selección Ecuatoriana Sub 20 Ya Se Conformó O Ya Está Realizado Lo Que Es El Equipo Técnico Que Muchos Estaban Especulando Que Quien Iba A Ser El Que Iba A Dirigir La Selección Sub 20 Que Iba A Quedarse Jimmy Brown O Quien Iba Estar Pero En fin A Cabo Ya Está Confirmado El Cuerpo Técnico De La Sub 20 Es El Siguiente Carlos Cajas Va A Estar Como Asistente Técnico Fabián Espinosa Como El Preparador Físico Y Juan José Bermeo Como El Preparador De Arqueros Obviamente Sabemos Ya Que De La Selección Ecuatoriana Sub 20 Obviamente La Mini TRI Así es Jordi Por un lado Considero Que Es bueno El cambio Se sigue Manteniendo Línea Ecuatoriana En el Cuerpo Técnico Pero Vamos a Hablar Que El Profe Brown Sea Un poco Recompensado También Y Se lo Reubique En otra Categoría De La Formativa De La Selección Ya Que Fue La Persona Que Ponde Juega El Equipo Para Que Logre Esta Participación Mundialista Ya En este Mes El Seleccionado Nacional Va A Conocer Cuáles Serán Sus Rivales Y Estoy Convencido De Que Se Va A Realizar Un Excelente Campeonato Mundial Ojalá Y Se Pueda Igualar Como Mínimo El Tercer Lugar Alcanzado Por La Sub-20 Del Profe Cénico O Que Se Haga Una Competencia Digna Pues no Va A Tener El Profe Miguel Brown La Oportunidad Contar Con El Exterior Y Algo Que Juega A Favor Del Profe Es Que Él Ha Estado Independiente Conoce Pronto A La Base De Jugadores Ya Que Viene De Este Equipo Y Esperemos Que Junto Con Su Cuerpo Técnico Que Ha sido Presentado El Día de Hoy Logren Armar Una Excelente Selección Que Vaya A Competir Y A Representarnos De La Nueva Nueva Así Es Efectivamente Efectivamente Profe Ahí Entonces Quizás Ahí Conocemos Que Miguel El Director Técnico Ya De Sub 20 Miguel Bravo Procedente Del Independiente Del Valle Que Tiene Un Gran Recorrido Aquí Lo Estuvimos Repasando La Vez Anterior Deseamos Gran Éxito Para Que Tenga Más Que Todo Por La Selección Ecuatoriana De Fútbol Así Rápidamente Un Tema Que El Profe Lo Anunció Hace Un Momento Y Es Lesión De Jackson Rodríguez El Equipo De Let's Go Sport Let's Go Pro También Con Fútbol De Primera Extiende El Mayor Apoyo Para Que Así La Familia Y Pueda También El Jugador Salir Con Una Pronta Recuperación Ante Lo Suscitado En El Compromiso En Machala Sabemos Que El Jugador Tuvo Una Grave Estar Aproximadamente Más De Seis Meses Fuera Del Campo De Juego Profe Usted Que Estuvo Dirigiendo Hace Tiempo Atrás En Una De Las Inferiores De Un Equipo Acá De Guayaquil Este Tipo De Fracturas Quizás Pueden Afectar Al Jugador Anímicamente Y Futbolísticamente En La Parte Física ¿Verdad? Yo Creo Que Aquí Jackson Rodríguez Que Es A Saludos También Mucho Ánimo A la Distancia Al Jugador Jackson Rodríguez Tuve La Oportunidad De Leer En Redes El Mensaje También De Joao Reza Que Se Fue Entra De Monterrey Y Esperemos Que Ese Mensaje También Le Sirva Mucho A Jackson Recordemos Que Joao Sufrió Una Lesión También Que Lo De Incluso Fuera El Mundial Y Le Ha Tocado Ser Mucho Recibida Entonces Ese Es Mensaje Que Le De A Jackson Rodríguez Que Que Se A Fuerte In Mentalmente Y Que Aprovechen Este Esparcio Para Crecer Como Ser Humano Es Un Momento Duro Para El Jugador Yo Creo Que Se Pierde La La Temporada Es Una Lesión Que Nadie Quiere Sufrir Es Una Lesión Que Su Parte Física Probablemente Pero La Parte Psicológica También Tener que Dejugar Un Papel Fundamental Para Que Cuando Ya Te Tengo De Un Cancho Se A Estar Encuentro Antes Que Se Pueden Volver A Poder Lanzar Un Centro A Vero Decider ¿Cómo Interceptar Entre el Transmedia Y Haciendo 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 Con Mucha Proyección Dios Quiera Y Pueda Recuperarse Lo Más Pronto Posible Es Es Lo Que Se Quiere Profe Es Lo Que Se Quiere Además Que Tengo Una Noticia Que Hoy Justamente El Jugador Fue Intervenido Quirúrgicamente Uno De Los Hospitales Con Guayaquil Que Lo Operó Para Conocer Cómo Fue En Esta Operación Del Jugador Así Que Escuchemos Y Veamos Lo Que Dice El Galeno De Tal Manera Que Siempre Es Una Lesión Bastante Complicada Se Lo Operó Ahora Y Si Todo Quedó Bien Pero Hay Que Esperar Que Evolucione Bien Y Que No O Que Les Estaba Comentando Pero En Principio Todo Doctor En Cuanto A Su Experiencia Obviamente De Aquí Va A Depender La Evolución Del Jugador Y La Recuperación Pero Cuanto El Tiempo Estimado Que Estaría Fuera De Las Cámaras Entre Cuatro Y Cinco Meses Más Eso Es Es El Tiempo Aproximado Luego De La Cooperación Trabajos Físicos Más O Menos Cuanto Le Costará Estar Nuevamente En Actividad Con El Equipo Millenario Tres Y Medio Mes Tres Y Medio Cuatro Meses Todo Depende Un Poco De La Evolución Pero Si Todo Va Bien Es Eso Ahora Que Veía Esta Lesión Me Acordaba De Gavica Que Fue Una Lesión Bastante Similar Y Que Igual Operamos Y Te Vieron Es Una Lesión Bastante Sin En Resumen Salió Bien El Jugador Está Toda Ahora Preocuparse De Lo Que Será La Recuperación Y Obviamente Que El Hueso Se Paga Contigo Exactamente Eso Es Gracias Gracias Ahí Justamente Escuchábamos Las Declaraciones Del Galeno Justamente Que Realizó La Operación Al Jugador Jackson Rodríguez A Propósito Sale Súper Que Bien Que Es Lo Que Se Esperaba Porque Estuvimos Toda La Expectativa No Porque Justamente Cuando Se Gira Yo Le Desea Como Un Torniquete Lo Que Es El Tobillo El Jugador Se Ve Como Termina Bailando En La Cámara No Con Imágenes Impactantes Lo Para Cerrar Y Se Solidarizó Yo creo Que Esta Estancia Más allá De Todo El Tema Futbolístico Lo Que Se Necesita Es Que Hay Una Buena Salud Y Una Pronta Recuperación Es Lo De Jackson Rodríguez Bien Entonces Rápidamente Estamos Ahora Ahora Si Casi Al Final Del Programa Del Día De Hoy Pero No Podemos Dejar Atrás Lo Que Va A Suceder En Los Próximos Días Se Van A Enfrentar Los Equipos Ecuatorianos Y Esta vez No Va A Ser En La Liga Pro Se Van En Lo Que Va A Ser La Conmebol Sudamericana Así Que Muy Atentos Porque Se Van A Ver Van A Venir Compromisos Interesantes Y Es Que El Club Sport MLEC Va A Jugar Ante El Deportivo Cuenca A Las 19 Hora Del Día Jueves Ojo Transmisión De Let's Go Pro Así Que Muy Atentos Va Estar Todo El Equipo De Let's Go Pro Ahí Con La Transmisión De Este Compromiso Día Jueves 19 Hora Con Previas Y Todo El Estadio George Capul Así Que Muy Atentos MLEC Versus Deportivo Cuenca Será La Oportunidad MLEC Para Olvidar A La Hinchada A Lo Mejor Del Amargo Del Amarga Derrota Que Pasó En Machala Vamos A Ver Mientras Tanto Otro Compromiso Que Se Va Desarrollar Y Esta Vez El Día Martes Liga De Equipo Va A Recibir Al Equipo Del Delfín Que Fue Goleado Por Barcelona A Las 21 Hora Esto Va A Ser En Estadio Casa Blanca Dos Compromisos En Esta Semana Martes Liga De Equipo Versus Delfín Y El Día Jueves MLEC Con Deportivo Cuenca De Cajona Vamos Rapito Profe Antes De Irnos Para Liga De Equipo Si No Gana Este Compromiso Yo Creo Que Ya Subeldía Tiene Un Pie Fuera Del Equipo Alto Así Es Chao Subeldía Está Por Acá Proctor Entonces Yo Creo Aunque Pida Varo Que Traiga Más Jugadores Pero Subeldía Ya Está Un Pie Afuera Sin Pier Antes Del Fin Hay Que Ver Cómo Sale Del Fin Pero Bueno Que Piensa Al Respecto Rapísimo Profe En Funciones Muchas Palagras Y Fue Fútbol Creo Que Solo Lo Logro Plasificar Una Vez A La Final Cuando Estuvo En Liga Iquitos En Un Periodo Anterior El Barcelona De 2012 Lo Hagan Subedir Que Estaba Uno De Sus Primeros Fallos Como Entrenador Tuve La Oportunidad De Ver El Trabajo Desde Cerca Pero Ya Creo Que Subedía De Sacudirse Como Profe Este Yo Voy a Decir Dos Palabras Justo Rápido Entre Los Dos Compromisos No Liga De Quito Y MLE Entre Liga Quito Y Delfín Ahí Se Puede Ver Que El Bla Bla De Subelío Porque Lo Que Más Hace Es Hablar Y En El Caso De MLE Y Deportivo Cuenca Lo Mejor Vamos A ver Un Compromiso Rondelica A propósito Yo le Tengo Muchos Respectos De Técnico Que Yo le Veo Como Un Estilo Alfaro No A pesar De Que Justamente De Un De Que Estaba Yo Revisando Por Ahí De Unas Jugadas Que Se Han Realizado En Lo Que Han Suscitado Algunos Compromisos Justamente En Esta fecha Hay Producción Si Las Tiene Aquí Hay Algunas Por Ejemplo De Lo Que He 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 Un Análisis Así De Rápido Es Que La Mayor Parte De Los Tiros Penales Que Se Realizados Son Por Empujón O Son Porque Entre Codo Y Espalda O Que Se Se Está Repitiendo Constantemente Esto De Acá Hay Que Hay Que Hay Que Tener Muy En Cuenta Ya Que Este En La Mayor Cantidad De Partidos Incluso Miren Aquí Justamente Estamos Viendo Acá Lo Que Sucedió En El Partido Allá Entre Gualaseo Y El Barcelona Sporting Club Ahí Está Justo En La Espalda Con El Codo Y La mayoría Los Compromisos Entre la Fecha 1 Y fecha 2 Sucede lo Mismo Entre Libertad Hay También Un Empujón Así Mismo Entonces Hay Que Analizar Esa Parte ¿Qué Está Pasando En Los En Los Entrenamientos Los Jugadores No Se Están Como Que Enseñándoles Más A Usar El Codo Que Los Pies El Juego Así Que Hay Que Ver Esa Parte De Ahí Pero Bueno Volvemos Rápidamente Acá Ahí Lejos Para Para Que Lo Analicen Y Ahí Nuevamente Nos Escriben Porque El Programa Va A ser Colgado Por Youtube Bien Rápido Los Últimos Comentarios Ya Nos Estamos Yendo Por Acá Dice Jesús Burgo También Está Conectado Jorge Luna Saludos Para Cada Uno De Ustedes Cristian Dice Licenciado Vega Saludos Al Profe Kevin Alejandro Solor Nozano Y Sheila Pacheco También Conectada Que Fecha 2 Y Lo Que Hemos Revisado Un Honor Haberlo Tenido En Este Momento Acá En Fútbol De Primera Gracias Yo Por Tenerme En Cuenta Para Mí Siempre Es Un Honor Poder Hablar De Este Hermoso Deporte Que Tanto Nos Apasiona Que Mueve Muchos Tudos Así Que Siempre Presto Para Estar Aquí En Inglés Con 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 El Programa Fútbol De Primera Así es Profe Entonces Nos Estamos Despidiendo No Se Olviden Que Hay Transmisión De Let's Go Pro El Partido De Club Antes Deportivo Cuenca Acá En Fútbol De Primera Van Haber Mucha Sorpresas Van Venir Más Personas Invitadas Ojo Y Esperemos Que Sigan Habiendo Porque Se Vienen También Ex Jugadores Y Muchas Personas Más Así Que No Se Esperan Ningún Detalle De Fútbol De Primera De Mi Parte Muchas Gracias Y Nos Taremos Viendo En Una Próxima Oportunidad Esto Fútbol De Primera Buenas Noches